Partido de sexta categoría Al servicio Matías Artaza Del otro lado de la red Damián Teño Partido correspondiente a Roma 1-0 Al servicio Matías, 0-15 Recién comienza el partido Revolución Que se le bancha 15 iguales Partido de primera ronda Estamos ubicados en la cancha 3 De Pasco Un buen servicio Otra evolución Esta vez se le va larga, 30-15 También tendrá que intentar Poner la pelota en juego Otro gran servicio 40-15 Otra evolución Que se le alarga 2-0 Muy apurado Se lo voy a Damián Veremos si a partir de su servicio Puedo empezar a corregir Segundo servicio Doble falta 0-15 Muy errático El comienzo de Tello Buen primer saque Otra evolución ancha Estamos ante un partido De un comienzo raro Demasiados errores De ambos lados Bueno, pelota En estos momentos 30-15 De Damián Segundo servicio Gran, segundo servicio 40-15 Buen servicio Nuevamente Falla en la definición 40-30 Esta vez Emisión se queda en la red 2-1 No 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 Gracias por ver el video